Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Dreambox zapatillas de deporte. Cuando quieras. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Dreambox. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Dreambox. La buena elección de nuestra colección. Número 3, consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Dreambox. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, disponible ahora en Amazon. Número 8, este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 11, esta es un carbohydrates croque. Número 11, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, este es uno de los方 que nos conectéis para ti. Número 8,ILL Rhá Corinthians, Número 9, San мама, Gracias por ver el video.